Y de Huaraz, para todo el Perú, Chincha y Huasi, de Orlando Castillo Tomando cerveza yo me emborraché, así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar, delante de tu mamita me voy a llevar Y no llores chiquilla, no llores por mí, si he sido tu dueño pronto volveré Ayer te dan un bello te conocí, ahora que te conozco me muero por ti Tomando cerveza yo me emborraché, así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar, delante de tu mamita te voy a llevar Y todo el pueblo habla de nuestro amor, toda la gente sabe que te quiero a ti Nunca no ingrata, nunca verme mal, si tú me traicionas te voy a dejar Amari huamla ya chakaitzu, lujani agua, wale hua latine guapunti, guapanyangila Amari huamla ya chakaitzu, lujani agua, wale hua latine guapunti, guapanyangila G.J. Wasi Del Perú G.J. Wasi Si, si, si G.J. Wasi ¡Vamos, Perito Castillo! ¡Vamos, Raúl! Muy bien sabes que estoy enfermo, de mi siempre te claro se ve Tengo una pena que me tortura, que me tortura el corazón Tú eres camisa, yo soy constancia, tú eres ternura, yo soy pasión Tú simbolizas la independencia, tú simbolizas la libertad Toda la noche sueño contigo, Ingrata Y antes que tanto te encuentro, que maldita la hora de ver nacida Muy bien sabes que estoy enfermo, de mi siempre te claro se ve Tengo una pena que me tortura, que me tortura el corazón Toda la noche sueño contigo, que te tengo entre mis brazos Al despertarme todos me tiran, maldito la hora de amar nacido Ojos negros de mi vida, ¿por qué me miras así? Tan mal eres para otro, y muy triste para mí Ojos negros de mi vida, ¿por qué me miras así? Tan mal eres para otro, y muy triste para mí Así, así, arícides alias, ales cancha ¡Gracias! 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 Atormentado pasó las horas Abandonando por aquella mujer Que se marchó sin ningún motivo Dejando a mi niña que a mi lado llora Mi niña llora y me pregunta Dime papito dónde está mi madre Yo lo que presto no puedo evitarlo Láminas de dolor se usan mis pequeñas Para mis tesoros más preciados Franz, Leila y Amil Ya no sufran Sin llorar, Orlando Castillo Por los sentimientos Para la familia Pauca Román En especial Para la señora Teófila Pauca Atormentado pasó las horas Abandonando por aquella mujer Que se marchó sin ningún motivo Dejando a mi niña que a mi lado llora Todos los días me voy al trabajo Dejando a mi niña a una olvidita Cuando yo cuerpo lo encuentro llorando Y su muñequita también mujerita Todo yo daría por mi linda niña Por verla sonriente Mi vida daría Mi vida daría Todo yo daría por mi linda niña Por verla sonriente Mi vida daría Y con mucho amor Debate de Raúl Para Jorjito Flores Y Dionisio García ¡Gracias! 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 Mariposita mil colores Fue preciosa alma mía Y a tus amos, que mis ojos Y ahora solo por mirarte Tú te quedas en tu casa Como la cora es el sojardín Yo me voy por el camino Como la soja de sojardín ¿Qué culeta podría ser Que no venga su veneno Que no, que no podría ver Que no sepa lo que es querer Las culetas en roberta A lo lejos no aparecen Así su joven soltero En mi cama no amanezco A mí me anuncia mi corazón O las cosas que me van a pasar A ti la guita se te anunciará Las patatas que te voy a dar A mí me anuncia mi corazón O las cosas que me van a pasar A ti la guita se te anunciará Las patatas que te voy a dar Algún día has dejado de ingrata Vamos, Jaimito Chávez A la Yulia Neco No sé qué pasa mi corazón No sé qué tiene mi corazón Me doy al perro, no coge Le doy al perro, no coge Le doy al río, no lleva No sé qué pasa mi corazón No sé qué tiene mi corazón Le doy al perro, no coge Le doy al río, no lleva Chincha y huasi del Perú Chincha y huasi Chin, chin, chin Y nos vamos recorriendo todo el Perú Para la gente de Hualcayo La gente de Pusco, Arequipa Para la gente de Cajamarca La gente de Pusco, Arequipa La gente de Pusco, Arequipa La gente de Pusco Gracias por ver el video.